En general, creo que ha sido un evento muy productivo, que ha sido un evento muy interesante en el aspecto técnico y científico, que es lo que más nos interesa a nosotros. Este Congreso Internacional AMBECAG de 2023, que convocó a más de 2.000 personas y que se desarrolló durante tres días de trabajos, permitió, además de la ya clásica y repetida convivencia que se da año con año, las redes de negocios y el trabajo multilateral entre las empresas participantes, presentar como Porcicultura.com el primer spot de la campaña El Cerdo es lo Mejor. Creemos que el AMBECAG era un foro ideal para lanzar el primer spot de esta comunicación, primero por la cantidad de participantes de la industria que se congregan en este gran evento y también por la calidad de los asistentes. Esta campaña, presentada durante el evento inaugural del Congreso, en donde algo cercano a las 500 personas participaron en la muestra de este proyecto, tiene como objetivo abonar, desde adentro de la industria, para que se hable bien y se comunique mejor los esfuerzos que la porcicultura hace en favor del consumo de cerdo. También con esto pretendemos dar respuesta o ser un contrapeso a la gran cantidad de fake news y mala información que existe prácticamente en todas las redes sociales. Luego de esta presentación y lanzamiento oficial, el evento del AMBECAG se llevó a cabo con los ya tradicionales precongresos, en donde Grupo NUTEC y Traum Nutrition hablaron de dos puntos relevantes en la porcicultura. La hembra hiperprolífica y la nutrición en los lechones. Hay muchas buenas propuestas en el mercado, la verdad es que hay grandes empresas nutricionales, pero creo que NUTEC se ha distinguido en el hecho de estar muy cercano con ellos y queremos que nos den esa gran oportunidad. Entonces que pueden tener toda la confianza que al trabajar con nosotros van a obtener el mejor de los productos que puedan para el bienestar de sus animales. Mientras que respecto a las temáticas de las pláticas y el tenor del Congreso, el médico Salvador Espinoza recordó que lo fundamental es que la porcicultura y sus productores entiendan y hagan conciencia de la imperante necesidad de la capacitación. Que requerimos nuevas técnicas para poder llevar a cabo esto. Actualmente las genéticas son brutalmente productivas y nosotros tenemos que saber cómo manejar esto. Sin embargo, este foro que año con año abre las puertas de la región porcícola más productiva en el país a médicos veterinarios, estudiantes, productores, especialistas e industria, dejó en algunos participantes algunas sensaciones de inconformidad. En algunos rubros por el espacio, por la zona comercial, los momentos de alimentación en el llamado sitio 3 e inclusive por la seguridad dentro del recinto. Pero al evento creo que nos falta también seguridad, sobre todo en las cuestiones que pasan, que no están en nuestras manos. Tener una segunda opción muy ágil y creo que en general nos hace falta tal vez hacer un poquito más de estrategia. Finalmente, y luego de tres días de capacitación, un foro que según sus organizadores deja de ser un ciclo de conferencias para hacer un congreso internacional, redes de trabajos y casi una treintena de ponencias, el mensaje que se envía este año desde la AMBECAG es claro. Yo les digo que nos ayuden, que se acerquen con nosotros, tenemos muchas alternativas que a veces no las conocen. Entonces, todo lo podemos resolver y estamos nosotros para servirles. las situaciones que se acerquen con nosotros y en la medida de lo posible, todo lo vamos a poder arreglar.